Bueno, nuevamente les traigo una curiosidad para mostrarles es algo no muy común es un VHS que trae el video de Eternal Flame un cover que hizo Tomoya un solista en realidad el CD se llama Tomoya with 3D pero acá está el solo como les digo es muy complicado de conseguir, tuve la suerte de poder hacerlo está muy bien hecho la verdad el packaging me gusta mucho como pueden ver se abre tiene un pequeño booklet con la canción como pueden ver acá en los lyrics está el nombre figura como Tomoya with Free Tea y acá podemos ver el VHS a ver si lo puedo sacar un poco complicado ahí va una reliquia además bueno también quería mostrarles esto espero que les haya gustado gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.